la película más famosa de momento hasta que salga la de bayona es viven y es una peli realista es una peli que realmente contó con vuestra vamos a decir con vuestras opiniones etcétera o es una película hollywood en sé que se inventa mucha cosa no es una película bastante realista que tiene un toque de hollywood que tiene la aprobación nuestra pues una película hecha con muy buena intención para la época realista en el sentido es muy difícil reducir 70 días a una hora y media como yo te decía hubo escenas que hubo que quitar porque no eran creíbles para los estudios de hollywood pero es una película que estaba bien yo me acuerdo que qué yo me puse muy a favor de esa película es más de hecho yo abro la película que jorge maikovic hace de mí porque lo escribí yo de este diciendo que mucha gente viene a mí a decirme con lo que tú viviste y yo les contesto con lo que tú viviste porque es verdad y lo mismo te lo diría a ti jordi si vos me decís a mí con lo que vos viviste yo te digo con lo que tú viviste porque algún problema seguro abrarte cada uno cada uno tiene su historia hay alguna escena que te falte en la película o que te sobre si hay escenas que me sobran este y hay escenas que me faltan este pero muy difícil por no todo hay una escena donde uno de los chicos cae en un abismo y lo agarran que es muy típico hollywood hay otra escena este donde bajan por arriba de la montaña en valija con una música muy alegre este como si fueran trineos que eso no fue así este y bueno y faltan mucho digo este esta historia es para hablar no es para hablar dos horas es para hablar 70 días porque es una historia que sigue y sigue fíjate vos este que es una historia eterna fíjate que 50 años yo debo tener no sé pero más de 2000 entrevistas mil conferencias digo y se sigue hablando del tema y hay alguna por eso escena que no estuviera que tú hubieras puesto sí o sí como indispensable este te diría que te diría que no bueno hay una escena por ejemplo también que están quemando dólares que también es una gran mentira nosotros no quemamos nunca un dólar porque nosotros nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tenía o sea que yo los 70 dólares que llevaba para el viaje los llevaba bien guardados porque era lo que yo pensaba que iba a precisar cuando llegara a santiago y chile para pagar el hotel fíjate vos el absurdo del pensamiento este creo firmemente mirá y nosotros tuvimos una confianza total en juan antonio bayona tanto que no leímos el guión de ninguna especie nunca lo leímos ni lo condicionamos confiamos en él porque sé que es un fanático de la historia es más él cuando empezó a hacer lo imposible se cuestionó ahí le llegó a sus manos el libro la sociedad de la nieve de pablo vierce y se cuestionó diciendo creo que la película que yo estoy haciendo es este está equivocado tendría que estar haciendo esta película es más el nombre lo imposible lo sacó de la historia nuestra para ponérselo a la película de tsunami este confiamos en bayona totalmente yo vi una sola escena y la verdad que cuando la vi yo me la mostró bayona yo me iba a dar una conferencia me dijo carlito creo que era un minuto una casa sí le digo jota sos un hijo de puta porque me llevó al lugar de los andes este realmente creo que es una película que está hecha con toda la él lo dijo es una película muy difícil de ver pero inolvidable